Muy buenos días amigos y amigas de la Minga por la Pachamama. Un gusto estarles acompañando el día de hoy sudando, caminando, marchando al lado de las mujeres. En este 8 de marzo les vamos a contar qué es lo que estas lindas mujeres han ido escribiendo, cuáles son sus mensajes, cuáles son sus preocupaciones en este día, en estos días, donde se sienten vulnerados sus derechos, sus derechos laborales, sus derechos como mujeres, sus derechos sobre el tema del aborto, cómo puede ser que las mujeres nos estemos muriendo, cómo puede ser que las mujeres no tengamos esa posibilidad de vivir. Eso es lo que vamos a ir conociendo el día de hoy con chicas, con chicos que van a estar conversando con nosotros y dejemos que ellos sean los que vamos a conversar, ¿no? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Beatriz Juárez, soy parte del colectivo Lilas en Acción. Cuéntame Beatriz, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Por qué estoy aquí? Para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hoy no es un día de festejo, hoy día salimos todas las mujeres a protestar y a reivindicar los derechos de las mujeres. Hace 129 años se llevó una masacre y eso es lo que estamos conmemorando. No es día de flores, no es día de halagos, ni que me feliciten. Es el día que me ayuden a reivindicar los derechos que me corresponde como mujer. Oye, ¿y cómo hacemos toda la sociedad, las familias, para que podamos reivindicar estos derechos de las mujeres? Es fácil, desde darme el lugar que me corresponde, en la casa, de no dejarme toda la carga de la casa, desde darme mi lugar, desde respetar el horario de mi descanso, desde respetar mis opiniones. Es fácil, eso es simplemente cuestión de respeto. Así que, ¿qué te parece Beatriz? Vamos caminando en la noche, caminando. Y que este día sea de reivindicación de los derechos, no más flores, solamente derechos. ¡Nos queremos vivas, vivas y sin miedo! ¡Nos queremos vivas, libres y sin miedo! Cuéntanos, ¿cómo hacemos para estar vivas, libres y sin miedo? Quitarnos del fantasma que tenemos en el subconsciente. Y empezar una lucha interna primero para decir nuestra palabra, para decir luego nuestra acción, con todas las vecinas y vecinas del barrio, con la mujer que esté en la calle, en el bus, en el parque, en el mercado. La palabra de las mujeres tiene que escucharse, cada día, en cada instante, y no precisamente solo al lado de la cocina. ¡Claro que tú cocinas rico! ¡Claro! También ganó la lucha, pero la lucha es esa, con cada una de las compañeras, con cada uno de los compañeros, con los hijos y las hijas, para cambiar un patrón cultural. Y vamos por la lucha. ¡Vamos ahí! ¡Lindo! ¡Gracias! ¡Que viva Minga por la Pachamama! ¡Que viva! ¡Por ahora que sí nos ve! ¡Que viva!